¡Hey hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Esteban Moreno y quiero compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales como arroba Esteban Moreno 2.0. No olvides dejarle me gusta a este comentario y escribir algún comentario, así como compartirlo con todos sus familiares, estos seres queridos amigos. La palabra no está encadenada. Comenzamos. Sábado 9 de marzo del 2024 de la tercera semana de cuaresma. Santa Francisca Romana conmemoración. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios, pues Él perdona todas tus culpas. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. En su aflicción, mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso lo se ha azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Misericordia quiero no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia. Señora piédate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero no sacrificios, dice el Señor. Señor. Tu Señor no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradarían. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero no sacrificios, dice el Señor. Señor por tu montada piada te deseo, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero no sacrificios, dice el Señor. Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, espero que el día de hoy estén muy bien, que estén con disposición a escuchar la Palabra de Dios. Porque de verdad que el Evangelio, este Evangelio es una joya. Es una joya, es muy fuerte. Bueno, personalmente me encanta, me gusta muchísimo. Y es que, ¿sabes, hermano? Yo muchas veces me sentí identificado con este fariseo. Con esta persona que al momento de rezar decía, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo mucho tiempo, hermano, caí en este error. Caí en este error de sentir que era una persona que seguía la ley. Recordemos que los evangelios pasados nos han recordado mucho en seguir los mandamientos. Pero ese seguir los mandamientos es un ok, obedecer los mandamientos para que tú estés bien personalmente con los demás también y con Dios. Pero que sea un sentimiento honesto, que todo sea verdad, que todo sea honestidad. No que sea cumplir los mandamientos para que yo me sienta superior a los demás. Que es lo que pasaba con este, con este fariseo. Ciertamente obedecí a la ley, cumplí a la ley. Pero ojo, hermano, porque no basta solamente con cumplir los mandamientos y ya. Porque si cumple los mandamientos solo, solo por cumplirlos y para sentirte como este fariseo superior a los demás, pues mal ahí, mal ahí. Porque puede ser cierto que no mientas, puede ser cierto que no andes con muchas mujeres o con muchos hombres, dependiendo el caso. Puede ser cierto que no andes así como de fiestero, de borracho, de exhibicionista, lo que sea. Pero que muy por dentro seas una pésima persona, seas una pésima persona, soberbia, altanera, que te sientas superior a todos los demás porque tú vas a la iglesia, porque tú sí rezas, porque tú sí das limosna, como dice aquí el fariseo. Ojo con eso, hermano, ojo con cumplir los mandamientos, ojo con vivir tu fe para sentirte especial, para sentirte diferente a los demás en un sentido negativo, para sentirte más que tu hermano, más que el otro. La fe no funciona así. Y si estamos haciendo eso, de nada sirve que cumplamos la ley, los mandamientos al pie de la letra, porque nuestro corazón no está siendo honesto, no está siendo sincero. En cambio, hermanos, puede ser que nos equivoquemos porque todos cometemos errores, todos pecamos y nos caemos una y otra y otra vez y fallamos en lo mismo. Y sin embargo, a pesar de que fallamos y a pesar de que caemos todas esas veces, si nos acercamos delante de la presencia de Dios como esta persona, como este publicano, diciéndole Dios mío, apídate de mí que soy un pecador, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que somos insuficientes, que no estamos a la altura de Dios. Pero también reconociendo que Dios tiene la fuerza, la misericordia tan grande que nos puede perdonar y que nos puede abrazar y recibirnos con un abrazo bien apretado, porque nos ama. Y entonces en este, en este reconocernos amados por Dios, somos capaces nosotros también de amar a los demás, de entender a los demás, porque nosotros también cometemos errores. Entonces, nosotros cometemos errores, así como nuestros hermanos cometen errores. Entonces, si vemos que alguien se equivoca, pues lo entiendo, practico la empatía, digo, hermano, te equivocaste, échale ganas, ¿no? Yo también me he equivocado, sin embargo, juntos le vamos a echar ganas. Hermanos, esa es la actitud, no la actitud que señala, que juzga. Ah, te equivocaste, eres una persona fea, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Y tristemente en la iglesia muchas veces juzgamos, muchas veces condenamos, antes de acompañar, antes de abrazar. Pidámosle muchísimo a Dios el día de hoy que podamos abrazar a estas personas que tal vez piensan diferente a nosotros, que tal vez no cumplen la ley, que tal vez no cumplen los mandamientos, que tal vez no van a misa todos los domingos, pero que están con un corazón sincero y dispuesto a entregarlo a Dios, dispuestos a cambiar. Que no seamos fariseos que juzguen, sino que seamos publicanos que reconocemos que somos pecadores y que nos esforzamos día a día por ser mejores. Que así sea. Alabado sea Jesucristo, sea para siempre alabado. Para pasar bien el día Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que no cometa pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.